La edición primaveral de la tradicional Feria de Empleos de Recinto Universitario de Mayagüez reunió en su sexta edición a 38 empresas privadas y gubernamentales que buscan el talento colegial. El Coliseo Rafael Amangual fue, como ya es costumbre, la sede del multitudinario evento de reclutamiento en el que participaron unos mil colegiales. Para este año ya tenemos, contamos con la participación de 38 empresas, dos más que el año pasado y de esas 38 tenemos 16 con presencia local, así que eso nos satisface muchísimo. En cuanto a la participación estudiantil, pues esperamos un poco más de mil estudiantes. En esta ocasión, como esta feria es más reducida que la que realizamos en el otoño, invitamos estudiantes de los otros recintos de la Universidad de Puerto Rico. Me parece interesante que de esas 38, 16 son locales, sabiendo cómo está la economía en este momento. Es un buen indicio, ¿no? No, definitivamente. Según nos sorprendimos en la feria pasada, que tuvimos una alta participación de empresas locales, este año al tener 16 y mirar atrás, la primera feria que realizamos en primavera tuvimos 16 empresas y una sola local. Así que notamos la diferencia y estamos bien contentos con ello. Algunos de los reclutadores entrevistados por Prensa Room son empresarios puertorriqueños cuya plantilla laboral está compuesta en su mayoría de egresados del Colegio de Mayagüez. Llevamos como 8 o 9 años viniendo a las diferentes ferias, tanto a la de ahora como a la de octubre o noviembre. Siempre es una experiencia bien enriquecedora, siempre los estudiantes muestran mucho entusiasmo. De hecho, la mayoría de nuestros talentos en la compañía provienen del Colegio de Mayagüez. Nuestros ingenieros son de aquí. Nos encanta venir aquí, buscarlos, son excelentes, son competentes, dominan la materia. Así que es una experiencia bien buena. ¿Qué puestos y oportunidades están ofreciendo hoy? Tenemos oportunidades para ingenieros en el área de las validaciones. Buscamos biólogos, químicos, microbiólogos. Tenemos oportunidades para el área de documentación, trabajos clericales. Esto sería básicamente. Elena, el país está viviendo una situación económica bien difícil y me parece interesante que de las 38 compañías, aquí hay algunas locales como las de ustedes que vienen a buscar talento. Pues mira, nosotros creemos que hay esperanza, creemos que Puerto Rico tiene mucho talento, creemos en nuestros jóvenes, en nuestros recursos y queremos seguir fomentando, ¿verdad? Que nuestros talentos puedan desarrollarse, queremos darle oportunidades. Nuestra compañía sigue abriendo caminos, sigue consiguiendo proyectos, estamos bendecidos realmente. Para los jóvenes representa una oportunidad de incrementar la eficiencia de su búsqueda de oportunidades, de trabajos a tiempo completo, internados o experiencias de plan co-op, ya que en un mismo lugar pueden lograr varios contactos. ¿Qué piensas de una feria como esta en un momento histórico, económico, difícil como el que está viviendo Puerto Rico? Pues es una gran ayuda que nos están dando a nosotros, ya que aquí por lo menos uno puede hablar personalmente con los reclutadores y eso puede ayudar a uno en que ellos den recomendaciones y no solamente es un sistema automatizado que él está buscando por palabras claves para ver si tú macheas el profile que ellos tienen y pues ayuda a uno en ese de que ellos le dan el toque a las distintas áreas y como que, hey, mira, esta persona para esta área, chequéala, búscala en el sistema. Obviamente estás buscando ya un empleo a tiempo completo, ¿estás esperanzado? Sí, estoy muy esperanzado. Han venido compañías para mi concentración esta vez que no normalmente vienen y se ven que están queriendo buscar agresivamente. Me gradué ahora en diciembre de 2014 y pues nada, vine para acá para buscar internado de verano, principalmente para buscar experiencia y tratar de saber cómo yo puedo aplicar todo lo que yo aprendo como que en mis cursos, en la industria, en la vida real y pues no sé, esta es mi tercera vez que yo vengo para acá y mi primera vez no hice mucho pero ahora pues pienso, espero conseguir algo. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? ¿Has podido entrevistarte con algunas compañías? Sí, me he podido entrevistar de compañías, ya yo conocí a alguna gente de otras compañías que ya yo había hecho networking y todo y pues porque lo más que ellos piden es que tú estés ahí buscando y estés interesado y tengas la convicción de aprender más y pues eso es lo que yo estoy haciendo, tratando de seguir el networking. ¿Qué te parece este tipo de oportunidad que se le da al estudiante? Es súper buena esta oportunidad pero siempre tienen que tener en mente que no es nada más esto, que ellos hacen actividades en toda la semana, que tal vez es una actividad bien grande que se necesita más, un poquito más de un touch personal, pero brinda muchas oportunidades yo pienso. La Feria de Empleos culmina el esfuerzo de todo el año académico, durante el cual los estudiantes reciben charlas, orientaciones y adiestramientos organizados por la oficina de colocaciones. Para Prensa RUM, en la Cámara, José Jiménez informó Esther Vélez.